Papi Y esa canción Que no me la ponga Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Aunque yo hago como Papi Baby, qué amargura Saber que ahora Tú estás vacilando Por fuera me río Pero por adentro Y esa canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!